¡Categoría 5! ¡Marifili! ¡Está bien sucede ahí! ¡Llegó el huracán Boricua! ¡Categoría 6! ¡Marifili! ¡Yes! ¡Llegó el huracán Boricua! ¡Llegó el huracán Boricua! ¡Y yo vamos como poderazos arm當然! ¡Marifili! ¡Ay! ¡Joy tranquilo, reg interesante por ti! ¡Marifili! ¡Fierrá! ¡Ra, ra, ra! ¡Origua, categoría 6! ¡Marifini! ¡Ay, Dios mío! ¡Poto perdido! ¡Bien! Porque vamos para la final Para que dejaste Para que sigas aportando ¡Marifini! ¡Gracias, Dios mío! ¡Poto perdido! ¡Llegó! ¡En la Caporigua! ¡Ay, Lupillo! ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó, Lupillo? ¡Marifini! ¡Gracias, Dios mío! ¡Poto perdido! ¡La Caporigua! ¡Finalista! ¡Ay, Lupillo! ¡L Lupillo! ¡Qué más te va! ¡Qué más te va! ¡Poto perdido! ¡Gracias, Estados Unidos! ¡En la Caporigua! Bienvenido a Finanza de Noche Mi nombre es Río Martínez Consejero Financiero Mejor conocido como Coach Señores, en este espacio Vamos a aprender a vivir como nadie Para que luego Podamos vivir como nadie Y sobre todo a soñar en HD Hoy tenemos programa especial Vamos a estar hablando con el Coach Él es William Toro Bienvenido, William Buenas noches, Rey Y bienvenidos a todos los que se conectan Buenas noches Este espacio Hoy vamos a botar fuego aquí, papá Vamos a botar fuego Porque aquí Si el huracán ganó Ahora venimos los de la tormenta Aquí vamos a tirar truenos, callos y gelámpagos Esto se va a poner bien bueno hoy Eso es el tema de hoy Bueno, Maripini dice que va a invertir en un gimnasio Pero entonces nosotros Tiendo más conoceros el tema de tantos finanzas de negocio Y finanzas personales ¿Qué le recomendaría vos? Ella hizo una entrevista Que vamos a estar Vamos a hablar sobre la entrevista Y un poco para que vean Qué fue lo que dijo Ya para que vean Deja compartirlo aquí Pero primeramente lo voy a dejar en el banco Para que coja interés Sí, ok, ok Entonces yo quiero hacer mi propio gimnasio Estoy visualizando dónde lo voy a construir Si va a ser en Puerto Rico Va a ser en Miami Pero yo intento que va a ser en Miami Porque es donde yo vivo Que nos entrenes Y quiero entrenar a muchas mujeres Que como yo Han pasado situaciones muy difíciles Así que básicamente ya Yo sé que William vio todos los capítulos De La Casa de los Famosos Ella va a recibir 200 mil dólares Como garancia Entonces me es curioso Que lo primero que dijo Es que voy a poner ese dinero en el banco Para sacar intereses Importante Y donde vamos hoy, gente Es para personas que reciben Una cantidad de dinero ¿Verdad? Significativa Y de pronto quieren invertir ese dinero En un negocio Como ¿Qué hacer? Así que por ahí es la línea del programa de hoy Así que Quiero hablar un poquito de la parte Antes de dejarle a William Que tiene mucho que decir La parte del dinero Miren Si usted recibe una cantidad de dinero Significativa Es importante, gente Es un concurso Lotería El gobierno Se va a querer quedar Con una buena parte De esa cantidad Así que lo primerito Lo primerito que va a hacer Es consultar con su contable Y le va a preguntar ¿Cuánto dinero se va a quedar El gobierno? Luego Usted Va a ver su presupuesto Y me va a poner las cosas al día Lo que tiene atrás Lo ponlo todo al día Póngase al día Luego Suba su fondo de emergencia Y ponga ese dinerito En lo que se llama Un High Deal Savings Account Para que no pierda Valor contra la inflación No en tu cuenta de banco De cheque Ni de ahorro Porque ahí no funciona Así que Mi amiga Maripiri Si estás escuchando Por favor No ponga ese dinero En una cuenta de banco Ponlo Ponlo a generar un poquito más Así que Vamos a hablar de parte del negocio Aquí está el coach William Toro Ella quiere crear un gimnasio William ¿Qué pasa? ¿Qué estrategia Debes de hacer Para esto? Primeramente Y sin que se me quede Nada por dentro Lo tengo que decir Tanto que criticaron A Maripiri De que ella era bruta Que ella no sabe Pero tengo que decirte Que les pasó el jolo A todo el mundo A todo el mundo Porque mientras 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 fue criticada Fue menospreciada Subestimada Ella se echó el bolsillito Nada más y nada menos Que aproximado Doscientos cuarenta mil Yo no sé Hey Pero si eso es el bruto Yo quisiera ser así De bruto Mano Porque de verdad Que está brutal Ahora En el mundo de los negocios Me fascina Que hayas empezado Con la introducción Que dijiste Sobre lo que debemos Tomar en consideración Si nosotros Recibiéramos Una cantidad sustancial Porque Las pasiones Las emociones Que vienen A raíz de Ver dos o tres pesos más Ya tú sabes Que rápido va Me voy a dar los lujos Que nunca me he dado Y ella Fue muy diligente Cuando dijo Los voy a poner en el banco Probablemente ella Por su jerga Dijo eso de Los pongo en el banco Y ya Pero probablemente Ella tiene su equipo De trabajo Que le está orientando Y le dice No lo vamos a poner En un high yield account Lo vamos a poner En este tipo de productos Para que crezca Blah, blah, blah Y son Son muy buenas estrategias Pero Rey Eso de 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 Recibir ese tipo de dinero Yo desleza Que me pasa a mí Yo saldo Yo primero me enfoco En saldar Eliminar deuda Sácame lo que está En el medio Que me está trayendo problemas Y ese contable Ese CPA Esa persona que tú tienes Que te está ayudando Con todo lo que es tu Contribución al Estado Por favor Que quede bien claro Que no me quepa La menor duda De que tú no quieres Deberle nada Ni nadie A nadie Y mucho menos Al gobierno Por favor No le debas nada Tú sal de ese Rollo Y cuando ya tú Vaya que liquidaste Esa situación Vamos entonces A la planificación A la actividad De la planificación De ese negocio Un gimnasio Ella dijo Que si lo hacía En Miami O en Puerto Rico Bueno si ella estuviera Sentada con nosotros Aquí Tú sabes que yo le diría Yo le diría Que lo hiciera en Miami Porque allá está Su residencia principal Porque vive allá Exacto Porque está su residencia principal Pero por el contrario Si ella estuviera Acá en la isla Pues hágalo aquí Porque primeramente Una situación Que tenga que enfrentar Lo puede hacer rápido Alguna situación Crisis Issue Lo que sea Puede presentarse Y a la misma vez Donde ella está presente Donde mejor Lo puede mercadear Porque ella puede Ya que ella es una figura Pública Ella viene y llega allí Y de repente dice Voy a tener un No sé Un install Algo De que ella esté presente Y ese día Hay matrícula gratis Tú sabes que se le van a meter Fácil 200 300 personas En un día Que le firmen allí La matrícula gratis Pero van a estar Yo creo que El mensaje es que Si te vas fuera No Porque la tendencia No voy a ponerle a alguien Y a mí me pasa Cada rato Me pasa Y yo me quedo sorprendido O sea Que ponen a alguien A administrar su dinero Pero ¿Es tu dinero? O sea Tengo un amigo Que me administra el dinero Que ¡Ah! Chacho Tanto que te costó Para tenerlo No, no, no Sinceramente Las opciones que ella tiene Son demasiado buenas Son muy grandes Y Dentro de la capacidad Y la experiencia Que ella tiene en su negocio Yo sé que le va a ir bien Porque ¿Cuántos años lleva ella Con su línea de ropa? Rey No recuerdo si son Ella dijo que era La edad de su hijo 21 años Pero mira Te pregunto ¿Por dónde uno comienza, mano? Porque Hablando en serio Vamos Verá Y esto es un mensaje Para cualquier persona No necesariamente ella Que tenga un dinero Y le pregunte ¿Por dónde comienzo? O sea ¿Cuál es mi primer paso? Porque muchas personas Se te van a acercar Con 80 ideas Lo primero que tienes que hacer Es tomar la decisión De que si quieres Realmente invertir En un negocio físico O en una inversión Porque normalmente Si ya tú tienes Un trabajo Donde te sientes bien Estás generando ingresos De una manera Estable Que lo disfruta Tú estás consciente De que si vas a hacer Un negocio Vas a salir De un estatus Que te encuentras A uno que va a ser Revolucionario Tienes que considerar eso Porque si yo Por ejemplo Estoy en una empresa Estoy en un negocio O en un estilo de vida Que yo me gano Un sueldo Que me da Para vivir bien Para satisfacer Las necesidades De todos mis compromisos Y se integra En esta cantidad De 200 mil dólares Para arriba Se escucha bonito Pero rey Eso no es eterno Eso dura Exactamente Un año Depende de la disciplina Que tú tengas Por lo tanto Yo por lo menos Si tuviera esa experiencia Yo lo convertiría En una herramienta De inversión Pero me orientaría Con estas personas Como lo es Carlos de CAF Mira Ponme este dinero A que me genere más dinero Entonces no me tuviera Que complicar Emprendiendo un negocio Porque Tengo un estilo de vida Que no es necesario So Tú buscarías Vamos a suponer Que te pegan la loto Tú buscarías Invertir Te pones todo Finanzas al día Salda las cosas Pones Pones tu fondo De emergencia ¿Verdad? Entonces Tú buscarías Invertir ese dinero Adicional Para que te genere Un capital Y con ese capital Comienza el negocio No me contestes No me contestes Vamos a una pausa comercial Y cuando regresemos Y Willard nos va a contestar Venimos ahora Gente No se vayan ¿Tienes dolor de cuello? ¿Te duele la espalda? ¿Tienes estrés? Yo soy la doctora Grace Rosa Especialista en quiropráctica Con nuestro tratamiento De masaje Y ajuste Puedo ayudarte A aliviar tus dolores En un espacio relajante Y familiar Llama al Si usted tiene un puntaje Crediticio bajo Tiene colecciones Pagos tardes Y muchas indagaciones Y no tienes el tiempo Para reparar tu crédito Por usted mismo Nosotros podemos ayudarte Solicita una consulta Completamente gratis Con nosotros Para evaluar tu caso Y darte las herramientas Para que así puedas Arreglar tu crédito El enlace Con nuestra disponibilidad Se encuentra En la descripción Gracias doctora Grace Rosa Por apoyar Espacios de Finanzas de Noche Ella se encuentra En Bayamón, Puerto Rico Y está aceptando Planes Médicos Date la vuelta por allá Y dile que la viste En Finanzas de Noche Con Finanzas Correy Señores Esto es un podcast Escucha grabado En tu podcast favorito Lo consigues bajo Finanzas de Noche O es con el de YouTube Finanzas de Noche Vamos a seguir hablando Con nuestro amigo El coach William Toro William antes de continuar ¿Dónde consiguen? Todas las redes sociales A vidas y para ver Me consigues como Coach William Toro Tenemos canal de YouTube También Coach William Toro Con todo lo que estás buscando Para que aprendas A formar tu negocio Inclusive Rey Tenemos un grupo Que se llama Tu ruta al éxito Esto es un evento Esto es un grupo Totalmente privado Pero es VIP Se entra a través De invitación Y aquí lo que se están dando Son clases Todos los lunes Inclusive tenemos una serie De casi 20 clases Que se dio a principio De abril Que tienes Permisos Negocios digitales Negocios físicos Renta de local Cómo tú radicar Este Las propuestas Todo lo que necesitas Para tu negocio Está ahí En una serie De 20 clases Seguidas Por este servidor Para que tú Puedes aprovecharte De ella Ahora Cómo puedes entrar A esto Fácil Tienes que empezar A seguirme En cualquiera De mis redes Y escríbeme Quiero entrar A tu ruta al éxito Y eres bienvenido Recuerda Tu ruta al éxito Muy bien Antes de la pausa Te pregunté Acerca de Tú habías dicho Bueno ¿Qué tal? Si cogemos ese dinero Lo invertimos ¿Verdad? Pones todas tus finanzas al día Tienes tu fondo de emergencia Y inviertes ese dinero Y con lo que le generas De inversión Pues entonces Comienza tu negocio Exacto Entonces Esa sería la idea Sí Porque sinceramente Como Esto es el Partiendo de la premisa De que tú estás bien montado Ahora Vamos a la otra A la que tú estás pasando Por una crisis bien fuerte Estás hasteado de la vida Por el trabajo que tienes Que no eres feliz Que no te satisfaces Que ya tú estás cansado Del 8 a 5 Y que lo único que tú anhelas Es que llegue el fin de semana largo Como este Que es el weekend largo Para tú pasarla Pasarla bien Pues ya con esa cantidad De dinero Tú tienes que emprender Una actividad de negocio Donde tú sabes Que tú dominas el campo Por ejemplo Eres una persona Súper experta en las ventas Tú eres de los que le vende Hielo al tonestimar En tu empresa Te dedicas a las ventas Pero resulta que Lo puedes hacer para ti Pues tú vienes Identificas un producto Que tú no sepas Mercadear súper bien chévere Inviertes en eso Y desarrollas la plataforma De venta Para tu provecho Y para tu beneficio De igual forma ¿No sería bueno Que cabría una LLC O una corporación? Seguro que sí Primeramente Cuando tú empiezas A desarrollar una empresa Tú tienes que convertirla En una entidad No empieces a tirar Puños al aire Como que Ah esto yo lo hago Por debajo de la mesa Yo no quiero hacer Tanta cosa así Porque yo quiero Aquí no hacen eso William Aquí no hay dinero Debaja la mesa No eso fue allá En otro sitio Que fue que me acordé Pero acá Acá por lo menos Te tengo que decir Que si tú empiezas A formalizar tu empresa Como una entidad Lo primero que tú haces Es que la incorporas Como una LLC O como una corporación Con fines de lucro Pero Es bien importante Que una vez Ya tú la conviertes En una entidad A través de una corporación Tú le Tú le saques también El número de seguro social patronal Lo que le llaman El EIN Ya con esos dos Con esos dos pasos Tienes la suficiente evidencia Para que puedas Abrir una cuenta comercial Y tu dinero No va a ir Para tu cuenta personal Va para la cuenta comercial Para que entonces Tú puedas empezar A realizar Las actividades De tu negocio Con una entidad Formada De manera profesional Y de manera regular Para que todo Lo que empieces A realizar En ese En ese Emprendimiento Quede registrado Y así cuando vayas A tributar Al próximo año Tengas la evidencia De que el dinero Se utilizó Exclusivamente Para la Realización De ese negocio ¿Por qué? Porque muchas veces Confundimos lo personal Con lo del negocio Y de repente Algo que tú Podías haber Utilizado para tu beneficio En una tributación Para que te evitaras Ciertos cargos Para que Pudieras entonces Economizar Reportarlo como Unos gastos Que tuviste Como lo hiciste En la En actividad personal No fuiste No pudiste Aplicar Esto Estos son cosas Que también Ayudan mucho Cuando Dios No lo quiera Sucedió Lo de la pandemia Hay muchas personas No tienen Sus negocios Formalizados Tú sabes El montón De gente Que yo conozco Que no pudieron Solicitar Absolutamente Nada Tengo nada Ayuda Y perdieron Miles de dólares Porque estaban Acostumbrados A realizar Las cosas Así Pues De la manera Ok Vamos a suponer Que la persona Y yo Lo que está En mi mente Ya llevo Doscientos mil Se me fueron Mil quinientos Esta gestión Entonces Este Ok Uno debe abrir Una cuenta De banco En tu opinión Como experto En estos temas Tan pronto Tú abras la LLC Debes ir rapidito A mente El banco X Y decir Yo quiero una cuenta O uno debe de esperar Si ya tiene los chavos Tienes que meterlo En el banco Porque es que Si los pones En tu cuenta personal Te garantizo Que te van a aparecer Los tenis Que te gustaban El teléfono No Pero hablo Hablo bien Más bien Porque me has dicho Que pones ese dinero Como una cuenta De inversiones Pero entonces Debo abrir una cuenta De negocios La cuenta de negocios La tienes que abrir Porque es que Cuando tú vayas A realizar Todos los trámites De tu empresa Tú no lo puedes Hacer únicamente Con la actividad De la cuenta De inversiones Porque Es que Tú necesitas Tener Todo el registro De lo que estás haciendo Por ejemplo Esa tarjeta ATH O Lo que vas a estar Utilizando Para transacciones La chequera Pues tiene que salir De una cuenta comercial Que tengas registrado Tu número De seguro social patronal Y tu número Y tu nombre De corporación Porque eso Es lo que hace Que la actividad Que estás haciendo De tu entidad Cree una Una trayectoria Por ejemplo Si yo vengo Y empiezo A hacer una actividad Para montar Un gimnasio Como lo quiera hacer ella Yo lo tengo que hacer De esa cuenta comercial Porque ahí le voy Empezando a crear Un historial de crédito También Y entonces El banco Empieza a ver Que la compañía Que se está desarrollando Tiene la capacidad Para poder Hacer real Todo lo que se está haciendo Pero si yo lo hago Con cuenta Pues de lo que es personal O lo que no es relacionado Al banco Lamentablemente La banca No lo va a tomar Como un efecto De credibilidad Es la palabra Credibilidad Para que entonces Ellos puedan decir Mira Este negocio Puede ser real Entonces ¿Y cuándo comienzo? ¿Y qué hago después? Ok, vamos a suponer Que ella ya Ok, te hizo caso Abrió la LLC O lo que era la corporación Abrió la cuenta banco Ahí inmediatamente Va a buscar el local Va a buscar la máquina O va a buscar los empleados ¿Cuál es el próximo paso? Se supone que primeramente Tengo una reunión conmigo Para que hagamos Un plan de negocio En el plan de negocio Está establecido Lo que te estoy diciendo Pero fuera de todo Lo que se está realizando Aquí que estamos mencionando Porque esto es como Disparando Sinceramente Este Rey Y a los que nos están viendo Y bueno A los que se conecten Acá están saludando En Instagram Es bien importante Que tú puedas entender Cuando tú realizas Tu planificación Ahí se va colocando Paso por paso De las cosas Que vamos a estar llevando a cabo ¿Por qué? Porque por ejemplo Como está explicando Rey El local El equipo Y todas estas cosas Que nosotros queremos Llevar a cabo de la empresa Necesitan tener un orden Por ejemplo Yo me emociono Porque tengo dinero Veo este local Que está vacío Hace tiempo Y digo Ese es el local Eso está grande No tiene divisiones Es montar las máquinas Y ya Pero Tómate en consideración ¿Por qué lleva ese local Siete, ocho años Cerrado ahí? Ah, tiene un problema En el crimen Tiene problemas de inundación Tiene problemas de filtración ¿Ves? Todas esas cosas Que pueden provocar Que tus doscientos mil Se conviertan En ciento cincuenta mil Porque los tuviste que Inyectar En la renovación del local Tenemos que tomar eso En consideración Inclusive Vamos a una pausa comercial Pero cuando vengamos Yo quiero saber Cuánto tiempo Una vez uno Alquila un local En Puerto Rico Cuánto tiempo Tarda en obtener Los permisos Y cómo es el proceso De permiso Vamos Hablar sobre eso Tú me dijiste Que voy a hablar De esto aquí Así que aguántate Tú estás buscando Salir de tus dedos Estás buscando ahorrar dinero Estás buscando ser mejor Administrador de tu dinero Yo te quiero ayudar Y la mejor forma Que lo puedo hacer Es ofreciéndote Mi membresía Membresía VIP De finanzas con rey En este paso Tú vas a tener acceso A todos mis cursos Incluyendo los siete pasos Para el éxito Vas a tener acceso A mis libros Vas a tener acceso A coaching Vas a tener acceso A la comunidad Donde puedas hacer preguntas Y te garantizo Que te vamos a contestar Vas a tener acceso A todos los talleres Que vengan de finanzas con rey De forma virtual Ya como parte de la membresía Y no tienes que pagar Nada adicional Formas parte De esta membresía VIP Pasa por mi página Finanzas con rey Y ahí Únete a la membresía Oye Tenemos reunión en miércoles Que están en la membresía Así que Pendiente Entonces Willy Ahí vamos hablando Yo lo pongo En posiciones complicadas Entonces En Puerto Rico Tú Uno Alquilar un local Yo he escuchado Muchas historias De terror Sobre esto ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo Tarda uno En que te den los permisos Para operar el local? Ejemplo Un gimnasio Porque el gimnasio Llevaría Me imagino Salud Bomberos 80 cosas Sí Las certificaciones Lo que sucede En local Lo más crítico Es que si tú No tienes buena comunicación Con los que te están Tramitando los permisos De verdad Que se va a complicar La cosa mucho más fuerte Yo creo que Hacerlo a través De un gestor Es una muy buena ventaja Recuerda que ya los gestores Tienen sus conexiones Tienen ya los pasos Ya totalmente listos Están hechos Y te puedes orientar Con uno de ellos El hacerlo por cuenta propia Tampoco es que sea difícil O imposible El detalle está En que si tú no estás Muy bien orientado Y conoces bien Lo que estás haciendo Te puede entrar Un buen problema Yo pasé por una experiencia Similar cuando yo tomé La escuela que yo renové Para poder llevarla a cabo Y de repente Después que tengo todo listo Y todo está para 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 Mira Ponerle el pastel Para arrancar Me dijeron No, que tú tienes que poner Un sistema de alarma Contra incendios Pero si esto es una estructura De cemento ¿Por qué? Entonces cuando hago la gestión No, eso vale 25 mil dólares Tampoco era algo Que tú podías hacerlo Con 50 pesos No es que voy a Walmart Y ya está Exactamente Entonces es algo regulado Entonces tú llamas Pides las cotizaciones Ve Por eso tienes que orientarte Bien antes Porque el proceso Del permiso Depende de las movidas Que tú hagas Correctamente Porque si yo hubiese Estado orientado De la manera correcta Sobre la situación De la alarma Yo no me hubiese tardado Pero como no estaba orientado Pues lamentablemente Me atrasé Pero bueno Yo he escuchado Yo he escuchado personas Que una vez tú separas El local Tú tienes que comenzar A pagar renta Y renta de local No son baratas Son No, pero Entonces Y los permisos Le llegan en 6 meses 8 meses Dependiendo que si Y hay veces Que me han dicho Que Por ejemplo Sacan un permiso Pasan Tantos meses A lo que llega Otro permiso Y el primer permiso Se expiró Es una realidad De nuestro Puerto Rico Sí, porque Hay trámites Donde tú puedes sacar Un permiso provisional Yo no sé si Ahora mismo Eso ha cambiado Porque yo te digo Una cosa Dentro de los años Que yo llevo Emprendiendo Yo he visto Cómo cambian los procesos Porque tú tienes Una temporada Que los procesos De permisos Funcionan de una forma Te acostumbras Abregar con eso Y cuando vas a renovar Todo cambió Y de repente Te pusieron Una oficina nueva ¿Ves por qué digo Que necesitas Tener la asistencia De un gestor? Porque si tú lo haces A través de tu propio Conocimiento Te estás exponiendo A que te atrases más A que veas A las cosas más Complicadas Sin embargo Los gestores Están al tanto Porque dependen De eso Pero yo he visto También muchos casos De personas Que han estado Hasta un año Para poder empezar La operación De su negocio Han invertido Un dineral Pero por no tener Una buena comunicación Y una buena conexión Con lo que está sucediendo En sus trámites Se les imposibilita Digo Vamos a suponer Que vayan 3.000 dólares mensuales A un alquiler de esto No sé Whatever A 6 meses Al que tenga permisos Ya son 18.000 Más los 1.500 Ya vamos por 20.000 dólares Ay Dios mío Ok Entonces ¿En qué momento? Vamos a suponer Que ya tengo el local ¿En qué momento Comienzo a buscar Los equipos? ¿Comienzo a buscar Los empleados? Tú tienes que Si tú estableciste Que el local X Es el que tú quieres En el proceso Que tú estás tramitando Tu permiso Tu local De renta Tú tienes que saber Cuánto cuestan Los equipos Que tú vas a traer Tampoco es que Ahora que tengo el local Voy a buscar los equipos Por eso en la planificación Todo tiene que estar Estructurado Antes de dar el primer paso Yo te voy a decir más Inclusive Tu plan de negocio Debe establecer Desde que lo tengas todo Hasta la manera En que tú vas a culminar La operación de tu negocio Si las cosas no salen Como tú esperas que salgan En un tramo de tiempo En un trayecto de tiempo Por ejemplo Si en 8 meses Yo no veo Que la empresa produzca Tal dinero Para poder cumplir Con las operaciones Yo tengo que tomar En consideración Que al mes número 9 Voy a ir saliendo De esta forma Vendiendo inventario Cerrando esto Por eso es que Cuando volvemos al tema De lo que es rentar El local Hay opciones Para tú poder negociar Con los arrendadores Por ejemplo Tú puedes preguntarle Si es posible Que te dé la oportunidad De tener 3 meses En lo que tú vas reparando Las facilidades Según estén las condiciones Y decirle Yo me comprometo A ponerlo en óptimas condiciones Las mejores son tuyas Pero por favor Dame la oportunidad De no tener que pagarte La renta por tanto tiempo Son formas Que tú puedes negociar Y créeme Que en el 95% De los casos Se da Te dan esa opción Inclusive Hay unos muchos Que son abusadores Te piden 3 meses De depósito Te piden Yo no sé cuánto De fianza Bueno Es un sal para afuera Esa gente Tú tienes que estar consciente Que si Desde el principio Te están viniendo Con este tipo De trama De asuntos Piénsalo dos veces Antes de firmar Es como los moles Las plazas No estoy hablando De una plaza en particular La cuestión es que Cada 6 años Creo que tienes que Renovar la fachada Y hacer cambio Es parte del contrato De los negocios Son cosas que están En tu contrato Que simplemente Si firmaste Eso es lo que es Tienes que orientarte bien Inclusive Yo tengo un familiar Que tiene negocio En uno de los Molaquín Ponce Bastante grande Y ellos los evalúan Constantemente Están pasando Por un proceso De evaluación Para ver si las ventas Van bien Si cumpliste con las metas Es un poquito complejo Pero el detalle es El detalle es Que necesitamos tener La conciencia De que tu planificación Es lo que va a llevar a ti Tú puedes tener Un millón de pesos Te rey Podemos tener un millón Dos millones Pero si tu planificación No está bien establecida Con ABC Tú vas a tirar Vas a cometer una de errores Y En lo del local Lo de la renta de local Para los permisos Créeme Ahí tú vas a tener Un range de tiempo Bien, bien agresivo Que si tú no estás Bien conectado Con lo que estás Con lo que estás Haciendo en tu plan Te puede costar Tiempo Y dinero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el otro tema William Los empleados En Puerto Rico Escucho mucho Emprendedores Que se quejan Ya sea que Los empleados No son eficientes Los empleados Les dura una semana El empleado Este No consiguen Déjame describirte El perfil del empleado Normal Ahora en Puerto Rico Porque Me lo he vivido No, me voy a desahogar Aquí a tocar el violín Yo sé Yo sé Lo que tú Tienes Yo sé lo que Estés en una entrevista Con una persona Donde tú estás ahí De tú a tú Le explican los pormenores Mira Esto va a funcionar De esta forma Quiero que sepa Que esto es así 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 Bueno Yo no sé Hasta qué más Decir Y le dice Cuando firme el contrato Quiero que sepa Que si tiene alguna duda O pregunta Estoy aquí para servirte Y la persona firma El contacto Todo Y yo he sabido Que al otro Te llamo por teléfono A los 15 minutos Dice de tu oficina Para decirte No gracias No me interesa También está También está También está Lo que ya tú Entrenaste Que tú los ayudaste Los consideraste Todo Y después de uno O dos meses De tu esfuerzo De tu tiempo Se fueron Y te renuncian Por un mensaje Al whatsapp Tú miras el teléfono Y el horario De entrada Era las 8 de la mañana Estás leyendo Sí Es para notificarle Que no fuimos a trabajar Porque tampoco Es ni gracias Por la oportunidad Ya Me voy Gracias por considerarme Ya eso Hoy en día no existe No, no Sinceramente La situación De los empleados Está bien compleja Yo estaba hablando Con un colega Tú lo conoces Con José Entonces ¿Qué sucede? Que nosotros Nos hemos dado cuenta De que nosotros Le podemos dar Todas las condiciones Que un empleado Quiere Buen salario Consideraciones Todo Pero Se le da esto A los empleados Y yo te diría Que de cada 10 empleados Que tú lo tratas así 8 no lo valoran Porque hay mucha inestabilidad Y yo no le voy a echar la culpa A los empleados Hoy día Las personas Están viviendo Bajo unos estrés Y bajo unas situaciones Tan complejas Que la salud emocional Es nuestra isla Vamos a hablar De nuestra isla No está muy bien Y hay mucha inestabilidad Entonces tú tienes personas Que están constantemente Expuestas a las redes sociales Y se hacen unas películas De unas cosas Que piensan Que las cosas Son así de fáciles Y boom Viven Tú crees Y con esto ¿Tú crees que se debe Alzar más aún El salario mínimo? Yo considero que no Porque es que Si tú Si le ponemos A 20 pesos la hora El salario mínimo Como quiera Las personas Van a seguir Haciendo las cosas mal Porque Yo veo Las personas Como se desenvuelven En las empresas En los fast food En las tiendas Y yo sé Porque los veo Personas que están Ganándose sus 14 15 dólares la hora En una tienda O una farmacia Chévere Que lo que hacen Son Mediocridades La gente no está satisfecha La gente no tiene Sentido de pertenencia Mira Yo creo que podemos Hablar aquí Horas y horas y horas Y honestamente No le voy a encontrar El lado bonito Al proceso De recursos humanos Pero yo He sido Más que empático Con la mayoría De los empleados Que yo he tenido Y yo veo Que cuando tú miras Lo que está sucediendo En sus vidas personales No es saludable Y por eso Esa inestabilidad No les permite a ellos Hacer un buen trabajo Contigo Pero ahora sí Pero te voy a decir algo De que si consiguen Empleados buenos Se consiguen Se consiguen Porque yo te puedo Hablar de los que yo tengo También en mi escuela Hey Y son Son usted y tenga Yo estoy muy feliz Con el equipo de trabajos De finanzas con Rey De verdad Un abrazo a todos Y todos son muy Muy buenos De calidad Muy bien William Cuenta ¿Dónde te consiguen? Entra a Coach William Toro Te voy a pedir Ahora si estás conectado Aquí con nosotros Primeramente Vas a pasar Por Instagram Y vas a empezar A seguirme Vas a ir después A TikTok Y me vas a empezar A seguir Y vas a ir A mi fanpage De Coach William Toro Y también me vas a seguir Por lo que yo lo que estoy buscando Yo necesito Que me empiecen a seguir Para que le den like A las cosas Y los algoritmos Se muevan Porque Rey He visto que tengo Demasiada información Que a esto hay que darlo Esto hay que regarlo Estamos dando aquí Clases que yo cogí En conferencias Y todo Que pagué mucho dinero Por ellas Yo las estoy dando De gratis Porque yo lo que quiero Es que la gente Emprenda Que la gente se dé cuenta Que hay que emprender Sale desde 18 a 5 Estás explotado Estás cansado Ya nomás Contáctame Que te voy a ayudar A que puedas hacer Tu negocio Una salida Tú verás Y no importa En qué parte del mundo Tú te encuentres De verdad Sigue a William Él te va a ayudar A crear tu plan de negocio Y a ejecutar El plan de negocio Porque lo que pasa Es que muchas veces Contratan a personas Escribir un plan de negocio Le pagan 300 pesos Y dale para adelante Y no funciona así Hay que de verdad Sentarse Pensarlo bien Y ejecutar ese plan ¿Verdad? Y estar dispuesto A ajustarlo Y ahí que viene el coach Muy bien Gracias William Por estar con nosotros Una noche más Bien Muy bien señores Pues hasta aquí Finanzas de noche Ya tú sabes Voto perdido Tenemos mañana En Finanzas de noche Va a estar con nosotros Jessica Jandre Vamos a estar hablando Acerca de Finanzas En pareja Señores Lo más importante Vive como nadie Para que luego Pueda vivir como nadie Pero sobre todo Sueña En HD Bendiciones gente